¿Qué es el peor partido? ¿Cómo entrar a un equipo que juega muy, achica mucho el espacio atrás? 4-4, digamos. Pero bueno, los goles también fueron, el primero fue un despido nuestro y el segundo un error grande también. No un error grande, pero picó mala pelota y pobre Brinzo le pasó con tener las piernas. Pero bueno, hoy, como te dije recién, no jugamos bien, no fue el crucero que venía jugando. Y también estar arriba, hay que saber cómo estar en la cresta de la hora porque es difícil. Y despacito tenemos la revancha el domingo que viene para poder sacar un buen resultado. Jugamos, como vos decís, con un rival difícil. Ellos tienen solo un gol en contra. Igual que el Sarmiento que jugamos allá también tiene un gol en contra que hicimos nosotros. Pero bueno, tenemos que saber cómo lastimar a esos equipos que se defienden bien y tratar de buscar la forma, de buscar los espacios para poder tener situación de gol. Porque hoy también no tuvimos situaciones de gol, estuvimos lejos del arco. Y bueno, creo que el partido que viene tenemos que tratar de volver a hacer el crucero que antes. Así estamos otra vez en el lugar de los ocho de arriba. Hoy estuvimos mal, lo que venía siendo crucero en mitad de cancha. Y bueno, se nota mucho cuando no funcionan los dos internos nuestros. y siente mucho el equipo y bueno, vamos a seguir trabajando y viendo el partido que viene y de local, empezar a ver que los equipos van a empezar también a tener un respeto muy grande por la situación que estamos nosotros en el lugar. Y también nos van a jugar el 110% porque para los puntos estamos en la mejor posición. Y bueno, vamos a seguir trabajando y viendo el partido que viene siendo crucero en mitad de cancha. Y bueno, vamos a seguir trabajando y viendo el partido que viene siendo crucero en mitad de cancha. Gracias. Gracias.